Top 10 juegos offline con gráficos ultra altos. ¿Sabías que TikTok copió a Netflix y ahora puedes jugar juegos dentro de él? Solo ve al botón verde, toca en más y elige el que quieras. Top 10 Crash Metal. Need for Speed se unió con Cyberpunk y el resultado fue esta obra de arte. Top 9 Zombie State. Un FPS perfecto para apagar el cerebro, ya que el objetivo principal es aniquilar hordas de zombies. Top 8 Injustice 2. Todos están de acuerdo en que Superman es mejor que Batman, ¿verdad? Top 7 Tony Hawk's Skate Jam. Demuestra que dominas el arte de hacer acrobacias en skate y sé el rey de las calles. Top 6 Sky Warriors. Un juego de acción en el que pilotas un caza de combate y debes eliminar a los oponentes. Top 5 War Machines. Hablando de eliminar oponentes, no hay mejor manera de hacerlo que usando un tanque, ¿verdad? The Eminence in Shadow. Los amantes de los RPG se enamorarán de los gráficos de esta belleza. Sniper 3D. Todo en este juego funciona, especialmente su jugabilidad precisa. Race Max Pro. 6 modos de juego. Personalización completa de autos y gráficos dignos de PS5.